hola 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 qué tal mis amigos bienvenido a otro nuevo vídeo para este canal de iphone y más tutoriales muy buenos días muy buenas tardes muy buenas noches la hora donde quiera que te encuentres en este momento por aquí en esta ocasión le voy a enseñar cómo formatear lo que tu tablet totalmente por los botones ya sea que le hayan puesto un pin o un patrón y se le haya olvidado y hayan puesto lo que es contraseña o patrón desde la configuración predeterminada de la tablet que es más segura ya en este caso hay que formatearla porque no hay otra alternativa esté de bloqueando la sin perder archivo he hecho un vídeo de cómo este de bloquear tu tablet sin perder informaciones confidenciales por aquí le voy a dar a tarjeta que en dado caso si descargaron alguna aplicación desde la play story y le activaron el bloqueo o el patrón a través de esa aplicación que descargaron de play story así que ya ustedes saben he hecho también otro vídeo de cómo formatear a través de la configuración ya si no quieren hacerlo por los botones lo pueden hacer también por la configuración desde la tablet y hacerlo ya de modo fábrica así que ustedes saben les voy a dejar también la tarjeta para que vayan por ahí la vean que fue el primer vídeo que hice de cómo formatear estas tablets así que ya ustedes saben como ven está ya la forma más segura porque le puse el pin lo que a través de la configuración que es más segura de la tablet ya aquí no se puede decir que formatear sin perder archivo aquí obligatoriamente se pierden los archivos porque no hay otra alternativa porque esta forma es ya más segura y bueno mi gente vamos ya no voy a hablar mucho lo primero que van a hacer van a apagar lo que es su tablet para empezar con el proceso del formato le dan en apagar y luego que apaguen su tablet esperan hasta que apague la pantalla como ven aquí van a hacer lo siguiente automáticamente se van a dirigir lo que al botón de power de encender y apagar y volumen arriba al mismo tiempo volumen hacia arriba y power al mismo tiempo lo dejan presionado y desde que encienda la pantalla automáticamente quitan el botón de arriba y le dan el botón menos el botón de power de encender y apagar no lo pueden soltar solamente tienen que soltar el volumen más y luego poner el volumen menos para que le aparezca el recovery de la tablet como ven aquí me apareció ya el recovery aquí automáticamente se van a dirigir y van a bajar aquí en la siguiente opción que es data faculty reset le dan ahí para que la tablet se formate desde cero y se borre totalmente lo que tenga la tablet así que vamos allá le dan una vez en reset para que se formate su tablet aquí para aceptar y bajar volumen menos volumen más subir y bajar aquí le dan el volumen menos para bajar le dan en factory data reset como ven si tienen alguna memoria y esté puesta en su tablet les sugiero que la quiten para que no pierdan informaciones y archivos que tengan en la memoria ya lo único que se va a perder es las informaciones del dispositivo ya de la tablet bueno mi gente le dan en factory data reset ahí se va a empezar a formatear lo que es la tablet totalmente como lo dije mis amigos ya he hecho este varios vídeos ya he hecho tres formas de cómo formatear las tablets la primera es cómo hacerlo desde la configuración en modo fábrica y la segunda es cómo esté de bloquear lo que es su tablet sin tener que formatear el archivo si descargaron alguna aplicación de la prehistoria entonces ya este es el tercer paso que hago ya de cómo formatear las tablets como ven abajo y aquí está empezando aquí automáticamente desde que le aparezca esto le dan a una vea robot sistema nuevo para que el sistema este sea nuevo y la tablet se formate desde cero totalmente aquí la tablet entonces empezará lo que a formatear y ya podrán utilizar lo que es su tablet nuevamente es importante que recuerden siempre el pin de carga el patrón para que no le pase este tipo de problema y no pierdan informaciones y archivos importantes que tengan en su tablet nadie quiere perder archivos y tampoco nada por el estilo así que importante que aseguren sus archivos que tengan en sus tablets como ven ya le dio la bienvenida hola así que automáticamente ya que configuran es normal ponerlo que el idioma español estén donde estén ahora que le dan en omitir aquí no es necesario hacerlo ahora le dan en omitir si quieren poner lo que la contraseña pero ya si quieren pueden este darle a omitir esta parte yo en mi caso lo voy a poner o mejor dicho le voy a dar atrás no lo voy a hacer ahora no le voy a dar atrás dice que conectate a una red móvil ustedes le dan a omitir bueno en este caso me está pidiendo la contraseña obligatoriamente así que ustedes ponen lo que es la contraseña de su wifi poner la contraseña de su wifi para proceder y continuar ya la tabla está formateada que es lo importante arriba arriba me aparece como un candadito este candadito no sé por qué me aparece la cual vamos a averiguar ahora por qué me aparece este candadito que ven en pantalla vamos a ver por qué me aparece este candadito ojalá no sea que haya que poner obligatoriamente la contraseña al formatear lo que es la tablet como acaban de ver yo acabo de formatear a través de los botones pero ojalá este candadito no me aparezca por este motivo así que vamos a ver y vamos a confirmar en un momento aquí dice el teléfono se restaversión los ajustes fábrica por usar el teléfono ingrese el ping anterior bueno mi gente aquí me está pidiendo obligatoriamente el ping anterior pero abajo me dice usar mi cuenta de google en su lugar ustedes pueden utilizar la cuenta de google fíjense que esta tablet veo que un poquito más segura que todas las tablets que he visto está estable son las del gobierno y he visto que está estable son bastante segura porque aún así ustedes formateando a través de los botones le pide el ping que se le olvidó así que ustedes lo hacen con la cuenta de google que es más fácil lo hacen con su cuenta de google pero va a ser con la cuenta de google para que ustedes vean y voy a poner la cuenta de google por aquí que tenía la tablet vinculada vamos siguiente es importante que se sepan la cuenta de google que se vea esta google que vincularon con la tablet para poder recuperar la tablet inicial nuevamente de cero dice usar cuenta anterior a ponerlo usar cuenta nueva se verificó la cuenta de google anterior de este dispositivo puede volver a agregar la usa nueva vamos a darle a usar cuenta anterior de la nueva no tiene que ser la cuenta que vincularon consultable ustedes intentan con otra cuenta a ver si le acepta pero en mi caso como yo me acuerdo del correo electrónico que vincule con la tablet pues lo hice con la cuenta así que ya ustedes saben como ven ya dice que un momento que me está pidiendo las condiciones que aceptar de google aquí establecer el bloqueo de pantalla aquí la moda saltar no necesito ponerle contraseña y más después que se me bloqueó y se me olvidó la contraseña así que no lo voy a hacer dice desea continuar con la configuración vamos a darle salir y recibir recordatorio perfecto vamos a darle salir y recordar el recordatorio aceptar aquí dice que está preparando lo que la tablet así que esperamos hasta que prepare la tablet ya para finalizar y tener la tablet lista para utilizarla de verdad que está estable me han dejado un poco este sorprendido por la seguridad que tiene dice que ya la configuración está completada ha finalizado la damos a finalizar y bueno mis amigos como ven ya se me acaba de formatear totalmente la tablet y lista para utilizarla así que espero que le den un súper like que se suscriban al canal y activen la campanita de notificación para que crezcamos juntos y lleguemos a más personas dicho esto mis amigos nos vemos hasta la próxima